La situación de la Argentina Que incluye al gobierno argentino Entonces no podemos sacar de De contexto Que estamos acá por Macri Estamos en esta situación Porque hubo un error En cómo se votó en el año 2015 Si Macri no hubiera sido presidente No estaríamos acá Porque la situación que recibió El gobierno de Macri No tenía deuda con el fondo Y la deuda había bajado Entonces una primera reflexión Que quería compartir Cuando se burlan de nosotras y nosotros Diciendo sí pero Macri Mi respuesta es sí pero Macri Nosotros no podemos hacer que Guíe nuestra argumentación La prensa dominante Y no podemos me parece a mí Sacar del foco ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Por qué? Porque si no siempre ponemos el foco En lo que hizo nuestro gobierno Porque somos responsables Porque no nos gustan las cosas Pero acá llegamos porque existió Mauricio Macri presidente Y ese es el desafío Electoral Del que me parece hablaba Ricardo Hace un rato Y ese es el marco de análisis Para interpretar Lo que pasó en estos meses En el Ministerio de Economía Sí pero Macri Si no hubiera estado Macri Esto no hubiera pasado Y hay más Sí pero Macri Porque Ricardo Tocó algunos temas Que para mí Son centrales Y Y él Claro puso énfasis En la cuestión del fondo Pero No Tocó el timbre Del desguase Del Estado Del nuevo desguase Del Estado Que en cuatro años Provocó Macri Sobre el desguase anterior Que había provocado El venemismo Y que en doce años Se intentó Y se empezó a recomponer Pero Macri nuevamente Desarmó todo el sistema De De controles De los flujos financieros En la Argentina Desarmó los sistemas De información Del Banco Central Desarmó los sistemas De información En la AFIP Ahí habló Ricardo De cómo había mejorado La AFIP En estos tiempos Cómo se planta Políticamente nuevamente ¿No? Pero Desde Macri Hasta el cambio Del ministerio El desguase Del sistema De información Y control De la AFIP Y del Banco Central Es descomunal No se puede gestionar Con un Estado En estas condiciones Una de las tareas Que tiene el próximo Gobierno Es Volver A Volver a A recomponer A intentar recomponer La situación Del Estado Nacional Entonces Me parece que lo planteó Muy bien Ricardo Estamos en una situación De dificultosa Gobernabilidad Por la situación Económica Financiera En la que nos pusieron Y también Por la situación De desguase Del Estado Y también Por la situación Del sistema De administración De leyes Que algunos Llaman Justicia Porque también Es este sistema De administración De leyes El que les da A muchos Inescrupulosos Del empresariado La posibilidad De Llevar adelante Con los amparos Y todo Llevarse los dólares Subsidiados ¿Está bien? Entonces Me parece que Este es un foco Que hay que Que hay que poner ¿No? La gobernabilidad El desguase Del Estado Y El desastre En el sistema De justicia Con esta Corte Suprema Es parte De El desastre Financiero En el que nos estamos Encontrando Dijo otra cosa Ricardo Que me parece Que hay que resaltar Al pasar Repito Porque él puso El foco En la cuestión Económica Financiera Pero nos dejó Un montón De puertas abiertas Buena relación Nada Acá Cuando querés Hacer lo que A la Argentina Le conviene Tenés mala relación Te llame Massa Aroski Cristina Fernández De Kirchner Vudú O Cadorna Cuando Vos Querés llevar Adelante Las políticas Públicas Que necesita Argentina Pasás a comunicar Mal Porque todos los medios Te pegan como en carresta Y pasás a tener Roces con el fondo Porque La función del fondo No es ni prestarnos Plata Ni ser un organismo Multilateral De crédito Es ser el brazo Ejecutor De las políticas Coloniales De Estados Unidos Sobre el resto Del planeta Entonces Massa Se encontró Con los límites Y va a tener Que romper Que yo creo Que está intentando Romper Porque por eso Fue a China Y por eso Estamos pagando Consuales Es una de las cosas Importantes Que se logró En esta etapa Entrar a participar En la guerra De monedas Y sacar una pequeña Ventaja Para Argentina En un cambio estructural De cómo Se le paga Al fondo Es cierto Que es nueva deuda Que cuando El fondo Lo dé la plata La vamos a tener que usar Para pagar la plata A los chinos Que nos lo digo Para pagar al fondo O a Qatar O a la CAF Pero es una carta Política más Que nosotros Tenemos que hacer Usos de esa carta Porque lo que necesitamos Es sacarnos De encima Al fondo Y para sacarnos De encima Al fondo Hay que ganar La elección Que viene Porque todo Lo que está enfrente No se va a sacar A China De arriba Hasta acá Bueno Y la otra caracterización Que hace Pilar Me parece que No podemos dejar De hacerla Tenemos una lumpen Dirigencia Que se pone contenta Cuando a Argentina Le va mal Uno lee los diarios Y siempre están Se nota en la tinta Que están a favor De quien litiga Contra Argentina Se nota muy fuerte Ahora Además de tener Una lumpen Diligencia Perdón De tener una lumpen Burguesía También tenemos Una lumpen Diligencia Porque cuando escuchamos A los del PRO Que además Fueron los funcionarios De la alianza Patricia Burris Gerardo Morales La Reta Y todos los que quieran Seguir incluyendo Además de ser Haber sido Lo de la alianza Que en vez De pelear Con el fondo Pelearon Con el país Hoy proponen Hacer lo mismo Es un disfraz Del futuro Que en realidad Es el pasado Eso es lo que Estamos enfrentando En esta elección Nos llevan Al 2001 Derecho Y el fondo Nos quiere llevar Al 2001 Ahora Ahora No nos confundamos Lo dijo Ferraresi En el programa Antonieti Estábamos para El helicóptero Entonces Este es el entramado Sobre el que luchamos Por eso a veces Nos enfrascamos En discusiones Y en peleas Que ni valen la pena Tenemos que poner Toda la energía ahí Y después Disputaremos Miren Yo no voy a esconder La posición que tomé Porque es muy clara La única forma De ganar esta elección Es que Massa Le saque Mucha diferencia A Patricia Bullrich O a Larreta En los tiempos que vienen Yo creo que necesitamos Eso Es análisis político No es análisis personal No es si a mí Me gusta más o menos Y me queda más o menos Cómodo decirle Lo que más cómodo queda Es decir Bueno Yo hago un voto De Alma Bella Y listo Lo que necesitamos Es ganar Es ganar La primera vuelta Y prepararnos Para disputar Lo que viene después Porque si no El fondo va a creer Que Argentina No exista más Ya lo hizo Y los actores políticos Están rondando El final de la alianza Es lo que pretende El fondo No nos confundamos No nos importamos Y no es cierto Marcelo No es cierto Lo único importante Es que alguien Gane la elección Para poder construir En este país Desde ahí para adelante Son análisis políticos Cada uno tiene derecho A hacer El análisis político Con los elementos Que tiene a disposición Después Todos podemos Equivocarnos Y todos podemos Acertar Pero yo creo que La descripción Que nos hizo Ricardo Nos lleva A este análisis A este análisis político La mañana del domingo Con Martín García Cuando nosotros decimos Que para un peronista No debe haber nada mejor Que otro peronista Estamos levantando La bandera De la solidaridad Dentro de nuestra fuerza